Desde que tengo uso de razón, no ha habido absolutamente un año que no tengamos carnaval, que no tengamos coronación. Pudiéramos comparar que no llegaba el traje de la reina o del rey, pero el carnaval no se suspendía por nada ni por nadie. Que no se lleve a cabo yo creo que va a ser algo histórico. Yo creo que los campechanos que estamos 2020-2021 estamos viviendo una época que pasará la historia. Nos entristece el no estar en los preparativos, en las vueltas y pues en realidad anímicamente yo creo que sí nos afecta. Imagínate muchísimo cuánta gente no se queda sin trabajo con respecto a maquillistas, estilistas, diseñadores, coreógrafos. Yo creo que sí afectó, afectó emocionalmente, afectó económicamente por supuesto y pues esperemos que pronto podamos disfrutar de esto. La cancelación del carnaval de Campeche es un hecho histórico que detuvo a la industria del espectáculo y dejó sin empleo a cientos de personas relacionadas directa e indirectamente con las actividades carnestolendas. Señalaron el diseñador de imagen Mario Sánchez y los coreógrafos Felipe Aguilar Moraita y Laureano Santos Linares. Con más de cuatro siglos de tradición, el carnaval de Campeche fue suspendido por el riesgo que representa la pandemia de coronavirus, lo que genera efectos negativos emocionales y económicos entre la población. Se empieza a amarrar todos estos contratos con los anticipos y es donde la economía va circulando con un sector importante de nuestra sociedad. Yo creo que muchísimas formas de trabajo se vieron afectadas, desde personas que surten material, desde telas, plumas, piedras, modistas, diseñadores, estilistas, todas las personas que nos involucramos, escenógrafos, las personas que trabajan en efectos especiales, porque todas esas personas es una fuente de ingreso muy importante del carnaval. Pero pues yo creo que primero es la salud, más que nada, y creo que la gente debe estar consciente de esto. No es necesario, por un decir, arriesgarnos para esta fiesta. Y nos da un aliciente y nos enseña a ser un poquito más disciplinados y un poquito más responsables. El carnaval de Campeche es una de las fiestas más antiguas en su tipo en todo México, pues las primeras referencias del carnaval son nombradas en las crónicas de la ciudad hacia 1582. De haberse celebrado el carnaval, 2021 sería la edición 439, habiendo iniciado el pasado jueves 4 de febrero con el tradicional cortejo fúnebre y quema del mal humor para dar paso a las noches de coronación, los tradicionales desfiles, corzo infantil y sábado de bando, para concluir este martes con la tradicional pintadera. Con imágenes de Leonel Medina e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias. ¡Gracias!